Como el maestro despierta, perruje la tempestad, la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así, cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulto aquí. Los lintos, las ondas oirán tu voz, vaya paz, vaya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la va el brillado, va el Señor, con quien se lo puede en el mal traidor. No piense cumpla tu voluntad, vaya paz, vaya paz, tu voz resuelta en la inmensidad, vaya paz. Desplavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrece a la tempestad. Pasa el pecado a tu mente, sobre mi frágil ser, y perezco, perezco maestro, oh, quiere me socorrer. Los lintos, las ondas oirán tu voz, vaya paz, vaya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la va el brillado va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. No piense cumpla tu voluntad, vaya paz, vaya paz, tu voz resuelta en la inmensidad, vas, vaya paz. Vino la calma maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Cristo prolongas la calma, no me abandones más, cruzaré los abismos contigo, al puerto de eterna paz. Los lintos, las ondas oirán tu voz, vaya paz, vaya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la va el brillado va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor. No piense cumpla tu voluntad, vaya paz, vaya paz. Tu voz resuelta en la inmensidad, vas, vaya paz. Día sal, lo sé, en qué triste te sientes, y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte, y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su boca. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. y mi fe en Jesús, y mi fe en Jesús, cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. nunca te rindas, nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su boca. en Cristo al amigo y amante salvador, contaremos cuanto ha hecho él por mí. Al ya no me he perdido, en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda desagón, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida mi Señor. si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en el poder vencer aquí. Segura es la victoria, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. en la casa de mi Padre, en mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha demorado. y he entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. con los santos redimidos gozoso. con los santos redimidos gozoso. con los santos redimidos gozoso. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. esta es la fe que sólo Cristo da, en la promesa del Señor. muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad hoy los acantará. Aleluya, Cristo es el Señor. Una esperanza, mar de nuestro ser, paz del reto, amor del Señor. Cristo nos unye, Él es nuestro Rey. Cristo nos unye en su amor. Amor por los que desde el mundo están y necesitará Jesús. Amor por los que desde el mundo están pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey, una esperanza y una misma fe. Amor por los que desde el mundo están estamos unidos en este canal. Estamos ya saliendo en Twitter, estamos saliendo también en Facebook, Dante Godó, en Ministerio Dante Godó, del fanpage, del Facebook. También estamos en YouTube, en el canal. Queremos saludar a todos en esta noche y agradecer al Señor porque cada día estamos haciendo algo para poder seguir testificando. Recuerden que en estas noches, los miércoles y los viernes, el tema Dios está en el control de Nueva York. Y esta noche tenemos un invitado especial, muy especial. Fue un profesor en la Facultad de Teología, formador de muchos pastores y también nos ayudó en la formación ministerial. Me refiero al pastor Joel Leiva, que en breve estaremos saludándole. Ahora nosotros queremos saludar porque esta noche es una noche de emoción, una noche de saludos, una noche de testificación y de oración. Quiero decirle lo siguiente. Si usted tiene un pedido especial, recuerde que esta noche, miércoles de noche, miércoles de poder, estaremos orando por aquel pedido que usted va a escribir durante el mensaje, durante la programación de esta noche. ¿Ok? Así que queremos saludar a todos ustedes en esta oportunidad, a todos los oyentes que están desde la página de Twitter, desde la página de YouTube y en el Facebook que estamos nosotros. Queremos también saludar a Maribel Correa, esposa del pastor Edwin, que estará predicando con nosotros el día viernes desde Colombia. Hemos estado siendo bendecidos. Hemos invitado a un pastor de Costa Rica, un pastor de México. Ahora que está el pastor que predicará, el pastor Leiva, desde Chile, desde Concepción de Chile. El viernes estaremos con el pastor Edwin Prada, desde Colombia. Es un placer saludarles a todos ustedes y juntos vamos a cantar para iniciar nuestro programa de miércoles, noche de poder, con el hermoso canto que dice, oh buen maestro, despierta. Perú, el pastor Edwin Prada, Perú y la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar ha quitado, nos abre profundo, sepulcro a mí. Los lintos, las ondas, oirán tu voz. Haya paz, haya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la va, brillado va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, no tiene se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Paz, haya paz. Despavorido, maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, padece a la tempestad. Pasa el pecado a tu mente sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco, maestro, oh, quiere me socorrer. Los vientos, las ondas, oirán tu voz. Vaya paz, vaya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la va, que le ha robado al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. con quien se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. casa, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolongas la calma, no me abandones más. Usaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz. Vaya paz, vaya paz. Almas nacidas del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la va alquilado va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quien se cumpla tu voluntad. Haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Hasta allá paz. Vamos a orar en estos momentos para iniciar nuestro programa. Recuerda que durante este el mensaje del pastor usted puede escribir un pedido de oración porque al final del mensaje estaremos todos juntos orando, intercediendo los unos por los otros. Oramos. Querido padre, en estos momentos hemos recibido un mensaje desde la ciudad de Tarapoto, allí desde el hospital regional donde se encuentra Violeta Maldonado, donde está allí trabajando como enfermera. Padre bendito, por favor, te ruego que tú puedas cuidar a todo el gremio de salud en esa institución. Cuida Violeta a su familia. También oramos por Sabdiel, que en estos momentos también escribió su mami. Por favor, ten misericordia de este bebé. Pon tu mano sanadora en él. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a saludar al pastor, pero recuerden, durante este periodo, y si alguien quiere mandar un mensaje al WhatsApp más uno ocho cuatro cinco dos cuarenta cuatro cuatro cinco nueve, puede enviar también para poder orar, orar al final del programa, después del mensaje, para tener nuestra cadena de oración. ¿Ok? Así que en estos momentos queremos presentar a nuestro amigo, a nuestro pastor, a nuestro maestro que trabajó allí muchos años en la Universidad Peruana Unión de Nacionalidad Chilena, un pastor formador de muchos, muchos estudiantes de teología, de teología, que hoy por hoy somos pastores. Pastor Leiva, buenas noches, mi querido pastor, y hay un buen grupo de jóvenes que han sido alumnos suyos, también que en estos momentos están mirando el programa, uno de ellos me escribió Mauro Gutiérrez, prácticamente como su hijo, ¿verdad? También me dice, yo me uno también esta noche para escuchar al maestro Joel Leiva. Pastor, feliz noche, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy feliz Dante de poder estar contigo. La realidad es que es hermoso verte en el ministerio, hermoso verte cumplir tu misión con todo lo que eso significa. Gracias, gracias Pastor Leiva. ¿Aló? Tenemos un delay en el audio. Siga, siga. Sí, también saludar a Mauro, Mauro, viviendo en mi casa allí en Lima y he estado orando por todos mis alumnos. Hay una cantidad de alumnos en distintos lugares del mundo y tú eres uno de los privilegios allí en Nueva York. Gloria a Dios, Pastor, es un privilegio poder saludar y que usted haya aceptado con tremendo mensaje que esta noche usted compartirá. Muchas gracias, Pastor Leiva y en estos momentos nosotros queremos ya dar parte e iniciar al estudio de la Biblia con el...